El objetivo de esta expo en Aragua es simplemente mostrar las habilidades y talento de las personas que pertenecen a las comunidades LGBT e incluso a las personas que apoyan a las comunidades LGBT. Está abierto y todo el discurso es para mostrar que se puede hacer arte, que se puede hacer cualquier tipo de manifestación dentro de la cultura sin que tenga un contenido discriminatorio porque esto lo hemos trabajado mucho. Entonces lo que queremos es buscar un arte que de ninguna manera discrimina a nadie por motivos de orientación sexual y identidad de género. Vamos educando a través de las imágenes. Y simplemente quiero decir a las personas como el objetivo de la Fundación es educar, formar e informar en derechos y valores humanos. Una manera de educar también es a través del arte. Lo que usan algunos de los padres es cuando se llama la técnica de dramatización. Entonces hacemos la presentación de una escena y se hace lo que se llama los teatros. Eso llama la atención, la gente se queda con la imagen y mucho de lo que podemos decir queda mejor en la imagen que estamos representando. Quiero recordar que Amanecer Humanos es el aliado estratégico de la campaña que va a favor de matrimonio civil igualitario y hoy día somos los responsables de consolidar la red situacional de crímenes de odio GLBT en Venezuela. Lo que queremos es coalicionar las más de 47 organizaciones que existen a nivel nacional que apoyen este trabajo cuyo objetivo es hacer una documentación que nos permita mostrar un patrón de cómo es la violencia hacia la comunidad GLBT y aparte de eso, por supuesto, yo puedo ver cuál es la incidencia, cuál es la prevalencia y puedo generar proyectos con un sustento real, puedo generar manuales de procedimientos a favor de lo que es la comunidad GLBT, cosas que no tenemos y tener informaciones precisas estadísticas que no se manejan. Hay mucha información pero está muy desordenada, cada quien tiene cosas. Entonces, si logramos organizarnos como grupo, como colectivo, entonces podemos unificar esa información que cada quien tiene. De hecho, la red no solamente está conformada por organizaciones GLBTI, la Universidad de Zulia a través de lo que es su cátedra de la Libre de la Mujer nos está apoyando. Hoy día estamos buscando aquí en el Estado de Aragua alianzas, esperamos lograrlas con la UP, la Bolivariana, la Universidad Bolivariana, y que son instituciones académicas que dan apoyo a lo que es el área de integración porque como uno puede ver, esto es básicamente investigado. Ahorita estamos en un proceso de consolidación de las redes. De hecho, aquí en Aragua hay varias organizaciones que nos están apoyando, incluso está la Fundación de TV Zamora con nosotros. Y lo importante es empezar a armar, o el paso que viene es armar, las alianzas estratégicas con organizaciones que nos puedan que goza, o medios de comunicación para que hagan de conocimiento el trabajo que estamos haciendo, con las instituciones universitarias para que poder hacer enlaces con sus líneas de investigación y que estén asociadas a este tema de la violencia. Aparte de eso, por supuesto, buscar otras organizaciones que puedan dar los recursos, desde el punto de vista de lo que es la logística de la papelería, del traslado, y que de una u otra manera podamos también tener espacios, por ejemplo, alianzas con instituciones como la Casa de la Cultura, como esta sala de exposiciones, donde ya tengamos en su convenio y espacio ganado para hacer las actividades. Ese es el punto. Y por otro, que es el más importante, quizás el más difícil, es decir, aquellas personas que crean en el respeto de los derechos humanos, pues tenemos que crear esa macro página donde va a estar vaciada toda la información que se va a recoger a nivel nacional. Gracias. Gracias.